Y nada más, qué día más lindo y es que miren, vamos a tener también el Campus Day 2018 de la UCA y es por eso que están con nosotros amigos de la casa, Walter y Sandra también egresados de la UCA. Chicos, bienvenidos ahora a El Salvador. Nos vienen a contar acerca de egresado, ya salieron de eso. O sea, qué rico decir egresado. ¿Cuántos años se llevaron en la carrera cada uno antes de empezar a entrar en el doctorado de la licenciatura? Yo creo que sí. Un poquito. ¿Se llevaron en la carrera o lo lograron sacar en cinco años? No. Cinco años y medio. Cinco años y medio. O sea, quedaron de materias. ¿No lo robaron en la carrera de mamá y papá? ¿Dejaron de materias? Solo una vez. ¿Una y tú? No. No. No, ya tiene cara que no deja materias. Sí, tiene cara que caballos. Me encanta. Él tenía cara que te dejaban como cuatro o cinco, fíjate. No, no, tampoco. Que se echaron en la carrera. Ya hablando de este Campus Day 2018 de la UCA que nos vienen a sorprender, así que pongan atención a todos aquellos padres de familia que han visto este interés en especial a sus hijos en las comunicaciones y también a todos esos chicos o también mujeres que dicen, bueno, yo quiero ser parte de descubrir una experiencia nueva en la comunicación. Bienvenidos. Así es, muchísimas gracias por tenernos aquí en su programa, a nuestros amigos televidentes que nos están sintonizando. Pues hemos venido como egresados de la UCA a hacerles una atenta invitación para el Campus Day 2018 que se va a estar realizando el próximo 12 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el edificio del Campus de la UCA. Ok, Walter. Sí, también comentarles que esta primera edición que nosotros estamos realizando el Campus Day, vamos a tener diferentes actividades como por ejemplo dos grandes, en la primera que son los talleres. En los talleres vamos a impartir materias como marketing, publicidad, cine, storytelling, incluso vamos a tener un recorrido a las aulas que tenemos como laboratorios, laboratorios de radio, de televisión. Y vamos a culminar nuestro evento con una desconferencia en la cual todos los jóvenes que lleguen al evento van a poner en práctica todo lo que han aprendido durante los talleres mediante un caso de comunicación y así vamos a seguir desarrollando el interés por eso. Pero no hay baile dentro de eso, ¿verdad? No hay nada de baile. O sea que bailaron allá con los corraleros. Ah, sí. Ok, miren. Ya lo hicieron de parte de... Y es que estábamos ahí atrás hablando con los chicos, yo les decía, entonces es como un open house. Y me mencionaban que no, que no es así, sino que es una experiencia. Así es. Buscamos que los jóvenes que nos visitan este día puedan conocer de primera mano lo que es la carrera de comunicación social y puedan tener más herramientas para decidirse a ser parte de la familia de comunicadores marca UCA. Buenísimo. Así que bueno, ya lo saben, si usted necesita información acerca de este día, ponga atención porque a través del Facebook, Twitter e Instagram lo puede encontrar como Soy Comunicador UCA y va a encontrar toda, 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 toda la información que usted necesita para poder ser parte de este Campus Day 2018. Así que papás, tíos, primos, cualquier persona que quiera acercarse también a tomar información para sus hijos, sus sobrinos, quien sea, pueden asistir. ¿De qué horas, a qué horas repitamos y también el día? Estamos desde las... será el 12 de octubre a las 8 de la mañana y terminamos a las 12 y media de mediodía. A lo buen salvadoreño, ¿cuándo es 12 de octubre? Viernes. El otro viernes. El otro viernes. El otro viernes. El otro viernes. Otra cosa importante que es completamente gratis. Así es. Si no me van a dejar mentir. Correcto. Los chicos que todavía están, ay, yo quiero estudiar comunicaciones, pero que la verdad no sé cómo me va a ir, ahí tienen la información en pantalla y al final de cuentas ahí van a poder conocer las diferentes facetas que uno pasa por la carrera de comunicaciones, así que qué bonito poder tener esta experiencia que muchos no la han tenido y que se tiraron al agua pata a la universidad y muchos se dieron cuenta que les gustaba, otros se dieron cuenta de que no, así que esta es una muy buena oportunidad para ver y conocer exactamente de qué se trata la carrera de comunicaciones, así que chicos, una invitación a todos los bachilleros que nos están viendo ahorita, los papás de los bachilleros que ya escucharon, ay, yo quiero estudiar comunicaciones, para que los inviten. Y ojo, y perdón, en este caso, cuando uno piensa en comunicaciones, creo que simplemente es, ah, comunicaciones salir en la tele, no es así, las comunicaciones llevan muchísimas ramas, hay diferentes, bueno, el pensum está, abarca en muchas, por ejemplo, publicidad, en mercadeo, en recursos humanos, bueno, en gestión del talento humano, en relaciones públicas, televisión, cine también, me gustó esa parte del storytelling porque es algo que tal vez nos actualizamos y podemos, el pensum se ha actualizado un poquito para poder llevar, si a usted le llama la atención las comunicaciones en general, de verdad lo invitamos a que asista a este Campus Day. Chicos, ustedes también harán la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, hacerles la atenta invitación a todos los jóvenes bachilleros que están postulándose para la universidad, que conózcanse acerca de la carrera de comunicación social de la UCA, que se acerquen este día 12 de octubre de 8 y media hasta las 12 y media, pueden acercarse, inscribirse en los diferentes talleres, esto va a ser en las redes sociales, es en línea, el evento es totalmente gratuito y los esperamos con todas las felicidades. ¿Lo darán los profesores? Sí. Tenemos profesores invitados y también egresados de la carrera de comunicaciones que ya están laborando en diferentes ámbitos. Y como te decíamos que es parte de brindar la experiencia, es mediante estos catedráticos o las personas que ya están trabajando en diferentes medios, que son comunicadores marca UCA. Ah, buenísimo, eso es importante. Así que si necesita más información, ya lo sabe, soy comunicador UCA. Walter, Sandrita, ya dejen de bailar, por favor. Dejen de bailar. Así que bueno, nos vemos entonces el próximo viernes ahí en la UCA a las 8 y media de la mañana. Si necesita más información, están apareciendo los teléfonos en pantalla. Chicos, mil gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Ah, Henry Urbina, dame la hora, por favor.